Volkswagen Navarra ha comenzado la producción en serie de nuevo Taigo, un modelo que la planta española producirá en exclusiva para abastecer a todos los mercados europeos. Durante el acto de presentación en la fábrica al que asistió la presidenta de Navarra, María Chivite, y el presidente del Comité de Empresa, Alfredo Morales, el presidente de Volkswagen Navarra, Marcus Haub, destacó la importancia de este nuevo modelo para el futuro de la factoría. La fabricación del Taigo confirma que somos una de las fábricas referentes del grupo Volkswagen. Además, reconoce el excelente trabajo que ha hecho la plantilla durante los últimos años, asegurando el futuro de esta fábrica y de todo el parque de proveedores. Bueno, yo creo que la asignación de este tercer modelo a la fábrica del andamen es una confianza que el grupo ha demostrado en esta planta, en el esfuerzo que también la parte social de la empresa está haciendo, esos reconocimientos a la mejor empresa del grupo, y desde luego esto es también una buena noticia para la economía navarra, sin duda, porque afectará positivamente. Con el nuevo Taigo, la fábrica de Volkswagen Navarra producirá, por primera vez en su historia, tres modelos, el Polo, el T-Cross y el nuevo Taigo, de forma simultánea en sus líneas de montaje. El Taigo se fabrica para todos los mercados europeos en Volkswagen Navarra, además de Europa fabricamos para algunos mercados más lejanos, como pueden ser Sudáfrica, Isla Reunión o la Guayana Francesa. Ahora la planta acoge la llegada de este tercer modelo, que marca un hito en su historia, y refleja el compromiso del grupo con Volkswagen Navarra. Somos una fábrica referente en el grupo Volkswagen. El nuevo Taigo introduce a Volkswagen en un segmento de mercado en el que no competía, el de los sub-coupé pequeños, uno de los que más está creciendo en Europa.